Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la primera nocturna del año, la primera de 2021. Y para abrir como se debe este primer programa, hoy tenemos a un invitadaso. No podía ser otro que un verdadero apóstol de la 4T, un obradorista de cepa, un namlover con pedigrí y hasta con esposa en el gabinete. Pero por favor, nada más, no me lo provoquen con lo de sus propiedades, porque le da por morder. Un aplauso para recibir en el estudio a John Ackerman. No, no, John. Ahorita no está Marcelo y no hay quien me traduzca. No es por mí. Es que el público no entiende inglés, así que mejor en español. Ah, ok, señor presidente. Lo que quiero decirles es que me siento muy a gusto en la 4T, sobre todo por el puesto en el gabinete que comparto con Irmita. Me siento omnipresente. Pues sí, nomás gané la presidencia y hasta en el INE tienes metida tu cuchara. No, señor, hágame la buena. En eso andamos, pero nos falta mucho. Qué bárbaro, Juanito. Me caes muy bien, sobre todo cuando te pones a contestarles a todos en Twitter. ¿Cómo les dices? Mercenarios de los medios de comunicación. Ándale, mercenarios. Como esos que ocupan sus espacios para defender sus intereses o a sus esposas. Por cierto, me enteré que también querías tu lugar en Guerrero, pero no se te hizo. Bueno, señor presidente, es que además ya me acordé que traigo una queja para usted. Una queja del partido. Más bien, contra el partido. Quiero decir, ¿por qué en la selección de candidatos, sobre todo en Guerrero, Morena ha despreciado la opinión de sus militantes? Especialmente no consultaron a Pablo Amílcar. ¡Qué bajeza, qué traición! Ah, tu cuñado. Exactamente. Y en lugar de eso, le levantaron la mano a un impresentable, Félix Salgado Macedonio. Eso no puede pasar más. Juanito, espérate. Te está ganando la avaricia. Te está ganando la golosina. Mira, tú ya tienes tu programa en TV UNAM, en el Canal 14. Bueno, es más, en tu programa de Canal 11, hasta le pedí a Jesús que, para apoyarte, la única Sabina que te acompañara fuera una canción de este cantautor. O sea, llaman de pedir que tengas tu programa solito para que nadie te moleste. Entonces, ya párale, Juanito. Además, lo de las casas de acá ya es asunto olvidado. ¿Cuál casa en acá? ¿En Acapulco, Diamante? Nunca la hemos tenido ni la volveríamos a tener. Es que yo me refiero a las que te contabilizaron acá y que quintuplicaban los ingresos que dijiste tener. Ah, bueno, señor presidente. Eso es un pequeño patrimonio básico de una familia que ha ahorrado sus salarios como investigadores nivel 10 en la UNAM. Y una que otra pequeña herencia de mis padres en jail. Además, Irma se ganó un premio. ¿Qué? ¿Se sacó la lotería? No, no. Mejor aún. Se ganó un lugar en el gabinete y se investiga ya solita. ¿Ya ves cómo eres? Me caes re bien. Nomás ya no andes amenazando a los periodistas. Ahora que eres periodista del régimen, y menos con todos tus doctorados... Señor presidente, yo seré siempre su primer soldado. Cuente conmigo para lo que quiera. Aquí tiene mi lealtad y la de mi mujer. Yo lo sé, John, y me enorgullece. Tú sigues haciendo propaganda. Así deberían de ser todos. O sea, que siguieran tu ejemplo. Amigos, nos vamos. Pero nos vemos en la siguiente nocturna. Y recuerden, si no son felices, no pues, no son. Que sea un gran 2021. Hasta la próxima.